¡Suscríbete al canal! Solo os voy a enseñar como este caracterizador, que tiene de especial, es decir, que sube como de bueno es Y que sube, sube en A, obviamente como estáis viendo, en F y en Fuerza, que bueno, es una tontería Bastante bueno, pero hay muchos mejores, el de Manu por ejemplo es mil veces mejor que este Pues entonces no merece mucho la pena Entonces lo que vamos, que es lo que yo voy a hacer, que es el arco de luna oscura Ya sabéis, un arco corto más 10, ahí lo tenéis Y se vuelve pronto y todo el rollo, y aquí lo tendremos Aquí está, como veis, 85-85 Suben E, D y D, ahí como veis, está perfecto Y aquí tenéis la historia, uno de los mejores arcos, por no decir el mejor Que si tienes flechas de luz de luna, va bastante mejor, quita bastante más Pero bueno, tampoco es algo que, aquí lo veis, como es ¿Para qué hago eso? No tiene nada especial este arco, o sea, no... No hace nada especial, aunque si veis que Windolin utiliza, ya sé, 8000 flechas por segundo Esta no, este arco obviamente no lo hace Pero es muy bueno, tiene mucha distancia, tiene mucho ataque Con flechas, como ya os digo, de luz de luna, es la hostia Está el arco, muy bien, con mi puntería a tope Y hasta luego Y poco más de este arco, poco más que decir Así que en este vídeo ya habéis visto los dos objetos que se pueden hacer El catalizador no es mucho más diferente Yo lo he visto y no es mucho más diferente que el de este, ¿dónde está? Me acuerdo del nombre, pero ahora mismo lo digo, sí Que el marfil doce, sí Es más o menos así Un parecillo Y poco más que deciros Dos armas El catalizador no es muy recomendable porque hay muchos mejores El arco sí, uno de los mejores arcos Y la guadaña del cazador Que se hace con el arma de Priscila Del mundo pintado de Arami Y como veis este vídeo no es de... No es mío, es de internet también Porque, como ya sabéis, no lo iba a hacer dos veces Esta arma sube en E y B De fuerza, destreza No es que sea muy buena Aunque veis que sube en B con destreza Pero, pues, dentro de lo que cabe Es algo bueno en PvE En PvP PvE no te sirve para nada Pero no la destaco porque tampoco es que sea gran cosa